que tal amigos hoy les presento el segundo vídeo de los canales emergentes así que veremos otros 10 vídeos de los 10 canales nuevos que han salido este año bueno les comento que han sido más de 50 las personas que nos enviaron vídeos así que saldrán cinco vídeos esto quiere decir que son más de 50 nuevos educadores apoyémoslos así vamos a tener más calidad y mucho más conocimiento en la red veámoslos a continuación hola amigos me complace enviarles un afectuoso saludo aprovechando la oportunidad que nos brinda este fantástico grupo de canales amigos de ciencia y técnica para poder promocionar canales emergentes como ingénialo realmente me siento muy a gusto entre una comunidad de personas a las que me une tantas cosas os invito a visitar ingénialo que es un canal basado especialmente en el diseño técnico en 3d se ofrecen tutoriales de manejo de software de última generación desde cero con licencias educacionales gratuitas y totalmente operativas con ingénialo nuestros proyectos de electrónica electricidad y mecánica serán prototipos digitales antes de construirlos serán prototipos tan reales con tal grado de detalle que podremos simular su montaje y funcionamiento sin tener físicamente los componentes es decir de una forma totalmente virtual y como te puedes imaginar con las ventajas que todo eso supone espero que tengas un momento para visitar mi canal estoy seguro que te gustará un saludo amigos hola yo soy andrés les quiero dar la bienvenida a mi canal donde vamos a ver todo lo relacionado a electrónica de audio este canal está dedicado a aquellos que les gusta investigar sobre electrónica y armar sus propios circuitos así que espero que les sea de su agrado y que lo disfruten nos vemos un saludo trato de orientar el contenido de este canal principalmente aquellos que están empezando en electrónica y buscan circuitos simples útiles que funcionen y sobre todo que estén probados y con todas las explicaciones necesarias para resolver de antemano las dudas y problemas que puedan encontrar porque internet está lleno de circuitos pero una buena parte no andan correctamente o directamente están mal también busco que los vídeos estén bien filmados bien iluminados con audio claro nítido bien vocalizados y tratando de no usar modismos o lenguaje coloquial así que el que esté interesado está invitado a darse una vuelta un saludo a todos y gracias hola a todos bienvenidos a 1.21 gigavatios un canal de experimentación científica soy aficionado a la física y también a fabricar hábilmente cosas con lo que tengo más a mano si te gustan estas dos cosas en mi canal podrás encontrar algunos sencillos pero apasionantes proyectos fáciles de realizar con herramientas y materiales sencillos y económicos que bien valen tanto para el asombro y aprendizaje personal como para presentarlos en algún trabajo de ciencias como por ejemplo tubos CRT fuentes de alimentación de alto voltaje fuentes de alimentación de alto voltaje tubos de rayos canales magnetrones y experimentos con imanes en tubos de descarga usores de fanswork varios modelos cámaras de niebla y un largo etcétera les invito a suscribirse y a ver mis vídeos un saludo a todos hola youtube me llamo daniel el nombre de mi canal es daniel m tengo un interés en la mecatrónica una disciplina integradora de las áreas de electrónica mecánica control y computación en mi canal desarrollo instrumentos que involucran sistemas de control y herramienta para hacer mi vida más fácil me gusta usar mucho el arduino y control numérico para lograr mis proyectos realizo la mayoría de mis proyectos desde cero y trato de dar el más detalle posible incluyendo la cablación conexión y programación del controlador ejemplos de los proyectos en mi canal es el control de una mesa rotativa con un arduino y cómo usar esta mesa para hacer herramienta que es útil para mí otros vídeos incluyen usar una pantalla táctil con arduino para controlar un cabezal divisor o cómo hacer que un arduino se comporte como un teclado para controlar mi cnc u otras máquinas tengo vídeos sobre la conversión de una frezadora manual a cnc incluyendo servomotores y la aplicación de esta máquina para hacer herramienta desde cero si tiene interés en esto suscríbanse y gracias por su atención hola mi nombre es fran del canal de electrónica france v y os recomiendo que os suscribáis a mi canal porque en él podréis encontrar tutoriales para principiantes como proyectos más elaborados siempre buscando la practicidad tal es así que os enseño en mi canal como fabricar vuestras propias herramientas de laboratorio yo uso el programa de edición Iger del cual tengo hecho algunos tutoriales y en mis principales proyectos lo uso y en la descripción del vídeo dejo como descargaron los archivos gratuitamente para que podáis fabricarlos mandarlos a fabricar del cual también dejo otro vídeo o para que lo hagáis mediante el método del planchado así que no te lo pienses más y suscríbete pues aquí os dejo una pequeña visualización del canal muchas gracias un saludo hola amigos bueno pues mi nombre es Ginés y el nombre de mi canal de youtube GINESOP pues nada le invito a que pasen a ver mi canal a ver mis trabajos y que los valoren y simplemente agradeceros esta iniciativa en la que nos dais una oportunidad a los canales pequeños de promocionarnos y ayudarnos y nada simplemente despedidme de vosotros un saludo y espero que nos veamos pronto hasta luego youtube bienvenidos a mi canal soy Brito del taller de Brito y en esta ocasión voy a hacer una presentación de mi canal y de mis trabajos para mostrarles a ustedes mi canal bueno mi canal trata de todo lo que sea relacionado con electricidad electrónica vídeos de reparaciones vídeos de reciclados tutoriales review comprobación de piezas experimentos y etc aquí tenemos mi canal para el que lo quiera ver tiene es así que tengo los vídeos de todo lo que son comprobación de piezas reciclados electrónica y de todo lo que va al canal espero que os haya gustado el contenido de mi canal y que pueda servir de ayuda o de entretenimiento y como siempre invito a visitar mi canal a suscribirse a comentar a compartir a darle like espero que os guste y un saludo adiós hola soy Eduardo de kit electrónica y los quiero invitar a mi canal en donde encontrarán nuevos diseños electrónicos circuitos con microcontroladores electrónica básica y muchos otros temas relacionados con la tecnología hago mis propios módulos electrónicos de forma casera y los comparto con todos y además programa un microcontrolador speak si quieres ver cosas diferentes en un canal de tecnología en youtube deberías visitar mi canal los espero y sean todos bienvenidos muchas gracias hola amigos del universo youtube un saludo muy especial y de antemano agradecer a todos los maestros que se vinieron para esta gran iniciativa de ayudar a emerger estos canales que estamos creando con mucha pasión quiero invitarlos a mi canal Mechatronic para que vean todo lo relacionado con tecnología me encantan los drones me encanta la impresión 3D me encantan las placas arduino todo lo que tiene que ver con tecnología CNC cortadoras láser en general todo lo que tenga que ver con ciencia y tecnología en mi canal he creado ya algunos tutoriales donde enseño paso a paso a crear algunos dispositivos que he visto en los canales de los grandes maestros y pues con muchas ganas de compartir el conocimiento quiero aportar a esta filosofía actual que es hardware libre, software libre, conocimiento para todos espero que me apoyen quiero sacar mi canal adelante y más adelante ojalá nos podamos encontrar un saludo muy especial para todos y reitero un agradecimiento a esos grandes maestros de youtube que se han unido por esta noble causa hasta luego